hola amigos espero que se encuentren muy bien en este día hoy vamos a aprender a preparar unas ricas y deliciosas banderillas de salchicha con queso y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes vamos a ocupar palitos para brocheta cuatro piezas de salchichas una pieza de huevo queso tipo mozzarella o asadero una taza de leche entera aquí tengo 350 gramos de harina para hot cakes yo voy a utilizar de este de esta marca pero ustedes sin ningún problema pueden usar de la que encuentren aceite para freír nuestras banderillas y este ingrediente que es pan rallado japonés y se llama panko es como el pan rallado que nosotros utilizamos aquí en méxico pero a diferencia este pues deja la lo que vayamos a empanizar muchísimo más crujiente si lo pueden encontrar pues que mejor y si no sin ningún problema se puede hacer con el que encuentren también entonces vamos a pasar a la receta y ahorita nos vemos entonces vamos a comenzar por partir nuestras salchichas a la mitad y vamos a cortar también nuestro queso yo voy a usar mozzarella pero también se puede hacer con chihuahua o este o asadero también es un queso que estire así muy bien entonces vamos a hacer cuadritos más o menos que queden al al mismo nivel que la salchicha así más o menos y vamos a poner nuestro palillo de brocheta más de esta manera y enseguida nuestro pedacito de queso y así lo vamos a hacer con todas ponemos nuestro palillo y luego nuestro pedacito de queso y así vamos a hacerlo hasta terminar con todas bueno aquí ya terminé de poner mis salchichas pero estas dos las quise dejar al final porque si ustedes tienen niños chiquitos pues vamos a hacer unas como para que se vea como si son unos pulpos de abajo ya que estén hechas pues ya les voy a mostrar cómo se ven bueno miren aquí cortan en cuatro ponen el palito de brocheta y su pedacito de queso ya que estén fritas van a ver cómo se ven y esto les da mucha emoción a los niños ya cuando los ven van a ver cómo van a quedar entonces aquí ya tenemos todas nuestras banderillas listas y enseguida vamos a hacer la preparación a continuación pues vamos a poner nuestros 350 gramos de harina para hot cakes aquí en este recipiente vamos a poner nuestra pieza de huevo y nuestra taza de leche y vamos a mezclarlo muy muy bien aquí tengo mi batidor de globo es muy fácil con este también lo pueden hacer con su batidora eléctrica pero pues es una consistencia un poco pesada no hay ningún problema si lo hacen con la batidora pero también con el batidor de globo pues es fácil miren van a batir todo muy muy bien que no quede nada de grumos y esto es bien rápido no cuesta trabajo miren esta es la consistencia de esta preparación es como si fuera a ser para hot cakes pero esta preparación está más densa más espesa pero así es como tiene que quedar entonces enseguida vamos a pasarlo a un vaso para que se nos sea más fácil meter las salchichas aquí aquí yo ya estoy lista tuve que pasar mi preparación a un vasito más grande porque era demasiada pero vamos a comenzar con la primera banderilla entonces tomamos nuestra banderilla y la sumergimos aquí dentro a que se tape toda unas dos veces así y de aquí la vamos a pasar al panco la vamos a a llenar muy muy bien de este pan bien crujiente esta vamos a sumergirla pero no la vamos a poner hasta abajo sino le vamos a dejar los cuatro pedacitos que cortamos fuera de de lo que es esta masa así miren y de aquí se va al panco y lo llenamos miren así tiene así tiene que quedar con esto por fuera porque es lo que le va cuando se fría esto se va a hacer hacia acá y sería como si fueran los tentáculos de un pulpo y pues todo eso les da alegría a los niños cuando están chiquitos verdad entonces vamos a llevar esta también a freír bueno aquí aquí yo ya puse ya mi aceite tiene que ser bastantito porque pues son para freír las banderillas si es posible que se sumerjan todas de una vez pero si no se alcanza pues le vamos dando vuelta ya nada más espero a que se caliente no muy caliente tiene que estar a una temperatura media yo no tengo termómetro pero más o menos tiene que ser a 160 grados si tienen un termómetro por ahí lo checan 160 grados aquí yo ya voy a poner mi primer banderilla aquí vamos a meter la que acabamos de hacer y a esta ya le di vueltecita y así lo vamos a hacer con todas hasta terminar bueno amigos pues ya terminé estas son las banderillas ya terminadas como pueden ver las que hicimos que se parecen a un pulpo pues aquí están miren sus tentáculos se alzaron y se hacen ver como un pulpo y estas otras que hicimos y yo aquí tengo a uno de mis hijos que me va a hacer favor de probar una para que me califique a ver que tal ya miren la va a remojar en capso están muy ricas vienen a prepararlas amigos están muy buenas bueno pues que mejor juez que nuestros propios hijos verdad ojalá que se animen a prepararlas es un están muy muy buenas no nada más para los niños sino también para uno mismo verdad un antojito y espero les haya gustado esta receta y sería todo por este día entonces nos vemos hasta la próxima y y ¡Gracias!